A ver, allí la portavoz del gobierno, dando justamente respuesta a lo que ha sido también el cuestionamiento de distintos dirigentes de la oposición, pero usó dos palabras, Raúl, puntual y momentánea. Es una medida que se podría extender hasta cuándo. A ver, en principio la medida es para contrarrestar todo lo que iban a ser los gastos de estos meses de verano y fundamentalmente hoy. El Black Friday. El Black Friday de hoy. El Black Friday significa ofertas que te hacían para comprar viajes en el exterior, en 12 cuotas, las cuotas que sean. Entonces salieron a frenar eso, un poquito tarde quizás, ¿no? Claro. Sobre la hora te diría, casi sobre la hora. Entonces sale la mía muy sobre la hora y mal explicada como vos decís. Pero digamos, el tema es los meses de verano en cuanto al gasto y en cuanto a los ingresos de dólares. La fecha clave es el comienzo de la liquidación de la cosecha. ¿Y cuándo se liquida la cosecha? Eso es marzo, abril. Es decir que durante toda la temporada de verano se mantendría. Y justo agarra toda la temporada, claro. Digamos, es como, hoy un especialista me lo describía esta mañana, dice, es un puente de plata. Estás haciendo un puente de plata y dice, no tengo dólares. ¿Cuándo ingresan los dólares? Marzo, abril. Bueno, ¿cómo freno la salida de dólares hasta marzo, abril? Bueno, esta es una de las medidas. La importancia de la medida, digo. Sí, te iba a preguntar porque lo que impacta también es en el sector turístico, porque los que primero salieron a responder la medida del Banco Central, que es la Autoridad Monetaria de la Argentina, fueron las cámaras de turismo, digamos, de los sectores. Dejámosle ver primero los grandes números, después vamos al tema turismo. Dale, por eso, por eso, vamos a ver. ¿Por qué el Banco Central hace esto? Porque la salida de dólares por turismo, ya sea por los gastos en viaje, los gastos en hotelería afuera, las compras que haces y te traes de cada viaje, en tiempos normales, eran 10.000 millones de dólares por año. Es una cifra tremenda, 10.000 millones de dólares para esta economía. Vos, imaginate que le demos 45.000 al Fondo Monetario, digamos, en cinco años le pagaríamos la deuda al fondo. No, casi el 20% de dólares. Si en vez de gastarlo en turismo se lo pagara al fondo, si alguien pensara en esa posibilidad. El problema actual es que no es que gastamos acá o gastamos allá, no tenemos la plata. No está la plata, no están los dólares. Claro, no están los dólares. Entonces, es una cifra tremenda. En este momento, no, claro, con la pandemia había bajado mucho esto, pero con la recuperación económica empieza a crecer ese número. Y ya se esperaba que durante estos meses prácticamente alcanzara la normalidad. Por eso es que se frena este tema. Repito, podrían haber sido casi 1.000 millones de dólares por mes que se iban a ir detrás del turismo exterior. Y con esto se baja mucho, no es que desaparece, pero se limita mucho. ¿Qué va a pasar con el turismo? Obviamente va a haber un vuelco de turismo, parte del turismo exterior que necesitaba esta forma de financiamiento que no va a poder hacer, entonces va a tener que optar por turismo local. Va a ser un vuelco de unos a otros. Hay un turismo exterior que se ve perjudicado. Las agencias que venden turismo exterior, obviamente están con los pelos de punta, pero por otro lado va a haber seguramente una corriente de aumento del turismo interno. Eso va a ser un impacto positivo. Que con el previaje ya tenía un impulso importante. Se ha tenido un impulso importante y se le va a agregar una cantidad de demanda que estaba orientada hacia otro lado. Rulo, te hago dos preguntas más. La síntesis es... El impacto. La síntesis, digo, para definirla. Es una medida absolutamente antipática, pero en esta circunstancia absolutamente necesaria. Claro. Consultarte, antipática para un sector de la población que puede viajar al exterior, que puede adquirir esos dólares, y que es un sector que en algunos medios se plantea como de un 5, 6, 10% de la población con toda la furia. Ahora, los egresos de dólares de esa misma población, 10%, significaban el impacto que vos dijiste. ¿Eran tantos como para pagar un costo que de una u otra manera es político para el gobierno nacional? Lo que significa... Lo que acabas de decir, ¿no? Es una medida antipática. Sí. Digamos, se pondera un 10%. Sí, agarra diferente franja. Porque no es el que viaja a Miami o el que viaja a pasear por Europa, sino que es el que viaja a Uruguay, a Chile o a Paraguay. O el que necesita viajar por estudio, por salud o para visitar algún familiar. Digamos, abarca a todos. Por eso, ¿valía la pena una medida de estas características antipáticas como para poder recaudar una cantidad importante, pero tal vez no toda la que se necesita? Es decir, costo-beneficio, te pregunto. Sí, es que yo te diría que era absolutamente necesaria. No es una medida que se elige porque vamos a hacer tal política. No había dólares para pagar esto. Digamos, este problema de los dólares viene de hace rato. Yo te diría que es la primera medida en la cual el gobierno reconoce que estamos en una crisis cambiada importante. Digamos, para mi gusto, debería haberse reconocido antes y tomar otras medidas precautorias. En este caso, es una medida que reconoce que es una crisis cambiada importante. ¿Me vas a venir a comprar dólares que no tengo? Entonces, como lo que sí es una política definida es la devaluación, no. Esto también es una respuesta de decir la devaluación, no, porque la otra dice bueno, te llevo el dólar de 500 pesos y que viaje el que esté en condiciones de pagarlo. Lo que hubiera hecho un gobierno neoliberal, por ejemplo. Bueno, no. No es esa la respuesta. Esa es la respuesta de restricciones. Por otra parte, como decía recién, no escuchábamos a Gabriela Zarruti, no es que se prohibieron los viajes. Lo que se corta es la financiación con tarjeta. Si tu banco te da un crédito personal con el dinero que necesitas para viajar, lo podés hacer. Eso no está prohibido. Lo que pasa es que la tasa para el crédito personal es muy alta. Y aparte en dólares, es prácticamente complicado para aún el que pueda acceder, todavía es complicado. Y dentro de los sectores que viajan, además hay un sector que tendrá sus propios dólares para viajar, que seguramente ese sector no lo afecta. Hay un sector de clase media alta muy perjudicado. Un sector de clase alta que yo diría que no le importa. Porque lo puede hacer con una cuota también. Lo puede hacer y tiene un crédito en el exterior, lo que sea. Pero el tema es esa franja. Y para esa franja, el Banco Central, recién explicaba una compañera que hablábamos fuera de cámara. Pero si voy al mercado negro a comprar el mercado negro, al gobierno no le interesa, sacas el mercado negro, no me lo saques a mí, no tengo dólares. Vos tenés que bajar y yo tengo los dólares y te los presto. No es un tema tuyo, es un tema personal. No te cobran la tasa, no importa. Pero no se los saco al Banco Central. Por sí o por no, porque nos van a matar con la cantidad de tiempo que estamos usando para el tema, que es interesantísimo. Claro está. Las agencias de turismo que se ya autocalificaron como las más damnificadas, hablaron de una falta de previsibilidad y también de acciones judiciales. ¿Puede cambiar una medida adoptada por la autoridad monetaria como el Banco Central por una medida judicial? No, en todo caso merecerá quizá alguna compensación económica a esa empresa. Yo no creo que pueda cambiar o impedir una medida judicial una medida de este tipo, que por otra parte es una medida administrativa, pero una medida de emergencia. La imprevisibilidad, sí, para la empresa tiene sus razones, pero merecerá una compensación, no un cambio de la medida. Rulo, gracias por todo. Nos reencontramos en un ratito con más temas económicos. Ahora seguimos de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias!